Bueno, vamos a pasar un ratito esta tarde montando aquí, mi hijo, lo que es este set de Lego de la serie City, el 60226. Es un set compuesto por el shuttle, la lanzadera, un rover marciano, por decirlo así, también una especie de dron, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo funciona todo, inspirado en lo que es la exploración de Marte, ¿vale? Tengo un poquito la uña, veis que se abre, sacamos lo que tiene dentro, ¿vale? Bueno, vamos que tenemos tres bolsas de montaje, tenemos pegatinas para adornar lo que sea la lanzadera o el rover. En este caso Lego envía tres manuales, los kits que son un poco más mayores, los manuales son un poquito más complicados, pero en estos que son para cinco años, pues el manual es mucho más sencillo de seguir, ¿eh? En especial para que los niños más pequeños no se frustren tratando de montarlo. Tenemos la nube de puntos para poder usar la app con ellos, también es una cosa interesante, a lo mejor con estas edades pues no vamos a sacarle mucho juego, pero podemos instalarlo en nuestro móvil o en nuestra tablet y también ver un poquito esto, ¿vale? Pues nada, le voy a pedir a mi hijo que comience a montarlo y ya a medida que vayamos acabando lo que son los diferentes libros, vamos mostrando lo que hay, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Bueno, con la primera bolsita ya hemos construido lo que es el rover, tenemos también lo que sería el dron y el astronauta que como veis es bastante, bastante chulito. ¿Vale? Vamos a seguir montando la bolsa 2. Bueno, ya hemos hecho la bolsa 2, veis como va tomando forma, más o menos 25 centímetros de largo, casi 20 de ancho, ¿vale? Bueno, vamos a seguir montando. Vale, bueno, ya lo hemos montado, la verdad es que es bastante chuloso. Vale, bueno, dos cositas así que me han llamado la atención. Lo que es el dron, tiene aquí una pantalla roja y cuando la ponemos contra lo que sería la tierra, llegamos a descubrir algo que está ahí, bueno, no os voy a decir qué es. Entonces, en esta parte tenemos como una especie de roca marciana y como el brazo es articulado, nos podemos acercar a donde está la roca, cogerla y levantarla, ¿vale? Esto pues añade un poquito de versatilidad y también seguro que al chaval o a la niña, seguro que les va a gustar. Bueno, una cosa en lo que tiene que ver con los motores, como veis los motores se pueden abrir y entonces cambia la configuración también. Bueno, todas estas cosas añaden versatilidad a lo que es el juego después de haberlo montado. La parte frontal se desmonta, ¿vale? Y aquí podemos poner al piloto, bueno, ahí es donde va a ir el piloto y lo que es la parte de la bodega de carga del shuttle también pues se abre y aquí dentro es donde queda el aparato este y aquí es donde se queda también lo que es la astronauta, que es una chica en este caso. Bueno, por lo tanto el juguete nos ha gustado, a mi hijo le ha gustado, es fácil de montar, no es muy complicado, perfecto para niños de 5 años y hasta incluso un poquito menos que le podamos ayudar nosotros. Seguro que lo vamos a montar y vamos a crear esa ilusión en el chaval que todos hemos tenido. ¿Vale? Bueno, en total 23 centímetros y medio de largo, el ancho de ala 21 centímetros, ¿vale? Y bueno, la altura sería 9 centímetros, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, lo dicho, un Lego bastante chulo, temática espacial, el Lego City, exploración de Marte, más sets también de exploración de Marte, rover espacial y muchas cositas y muchos otros que podemos pillar. Y nada, espero haberos ayudado a mostraros este en especial y hasta otra.